Eduardo Quintero, abogado de José Trinidad Martínez Pasalagua, confirmó que la mañana de este martes fue detenido por la Seido, aunque dijo desconocer las causas. El litigante dijo que ya se encuentra preparando todo para iniciar su defensa. Amigos, familiares y benefactores de la gran familia, orfanato fundado por Rosa del Carmen Verdusco, mejor conocida como Mamá Rosa, consideran que la idea original y los cuidados que sirvieron como pilar fundamental a hombres y mujeres de bien no deben olvidarse al condenar a esta mujer que dejó su vida en este proyecto. Tras manifestar que se sienten satisfechos con el punto obtenido el fin de semana pasada en su partido contra el Toluca, jugadores de Monarca se preparan exhaustivamente con la finalidad de obtener los tres puntos en casa al enfrentar el próximo 25 de julio al Atlas. Relacionado con el tema que Miguel Elpiojo Herrera protagonizó con Jesús Corona al ventilar una plática de vestidores, algunos jugadores del Club Monarcas Morelia opinaron que lo que se dice o se hace en el vestidor debe de quedar entre el cuerpo técnico. Tras asegurar que la modalidad de los delitos en Michoacán está cambiando porque la actividad de los delincuentes ha mutado, el presidente del PAN en la entidad Miguel Ángel Chávez Zavala pidió a la federación una revisión de la estrategia de seguridad. Con una expectativa de afluencia de 15.000 personas y una derrama económica de 600.000 pesos, se anunció la tercera edición de la Feria de la Rana que se llevará a cabo en el municipio de Álvaro Obregón el próximo sábado 26 de julio. Cuasar TV, las noticias en breve.